Se lo están pegando, se lo están pegando Bueno, que no se lo pego esta canción Está fregado ¿Qué dice? Música Te he encontrado un compañero Que me voy a emborrachar Aunque ya se encuentre el dedo Aunque ya se encuentre el dedo Yo me lo voy a pegar Yo me lo voy a pegar Aunque ya se encuentre el dedo Música Tuve paseando en Congoria, señor Música Tuve paseando en Congoria Música Por la región del Rosario Y aquí hay que estar en la emisora Y aquí hay que estar en la emisora Póngale, cuidado al radio Póngale, cuidado al radio Y aquí hay que estar en la emisora Música ¿A dónde estará mi valle? ¿A dónde estará mi tía? Música Será que ella está en el valle ¿Dónde está la novia? ¡Vamos, mujeres! Música 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 ¡Pásame, quiero! ¡Vamos! 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 Barrachilla y Santa Marta Cincholejo y Montería ¿Será que este en la Guatira? ¿Será que este en Medellín? ¿Será que este en Bogotá? ¿Dejéle que campeteo? ¿Será que ella es colombiana? ¿Dónde está la novia mía? ¿Dónde está la novia mía? ¿Será que ella es colombiana? ¿A dónde estará mi novia? ¿A dónde estará mi tía? ¿Va a llevármela algún día Para la región de mi calle? ¿Será que este en el baño? ¿Dónde está la novia mía? ¡Vamos! ¡Agua arriba! ¡Muy bien! ¡Muy bien!